Daniela Alacia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces diciendo que la tranquilidad afortunadamente llegó al sur. Porque retrotraen 600 despidos en vaca muerta tras un acuerdo. Los empresarios del sindicato firmaron un convenio para comenzar a solucionar la situación que afecta a 2.000 trabajadores. En febrero va a ingresar al Congreso la ley de hidrocarburos y como suele decirse, la sangre no ha llegado al río. ¿Qué más? Nos vemos en marzo. General Motors va a cerrar la planta de Alvear. Eso queda cerca de Rosario. Durante febrero, los trabajadores van a cobrar el 70% de su sueldo. Y en marzo, según dicen, iniciarán la producción de un nuevo vehículo. Tercer tema. Ahora del otro lado. Mestre y legisladores de la Unión Cívica Radical le piden a Schiaretti que congele las tarifas y los sueldos provinciales. En un comunicado firmado por las autoridades del Comité, y el Cuerpo de Legisladores del Radicalismo, se presentaron seis propuestas para el centro cívico relacionada a la mayoría con el congelamiento de tarifas. ¿Qué más? Marcha atrás. Uno. El gobierno evalúa derogar el decreto de Mauricio Macri para expulsar extranjeros que cometen delitos. Alberto Fernández evalúa alternativas. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre la legalidad o no de esta norma. Marcha atrás. Dos. El gobierno decidió que los agentes de una fuerza de seguridad ya no porten más armas fuera del horario de servicio. Recordemos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria es la fuerza indicada y la reglamentación había sido puesta por Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, para que su personal la llevase las 24 horas del día. Daniel, ahí hay una discusión interesante para dar. Sí. Obviamente que hay sobrados argumentos para esta iniciativa del gobierno. Hay un montón de argumentos de ese lado. También los hay del otro. Pero yo recuerdo que acá hace muchos años también se debatió eso y tengo muy presente cuál era la primer medida que el Estado debía tomar cuando desarmaba al policía. La primer medida era garantizarle la vivienda en un lugar seguro. ¿Por qué un policía que vive en un barrio donde está identificado como policía en un barrio peligroso o dudoso o complicado? Yo le pregunto, ¿dónde ponemos hoy en Córdoba un barrio que sea, entre comillas, absolutamente seguro? Bueno, hay algunos que son un poco más que otros. Pero si vos los pones en la periferia de Córdoba y pones allí a vivir policía y es muy probable que a los 15 días esté identificado el policía. Es una polémica bastante complicada. Este tema es un tema complicado. Yo, por ahí, que anden con muchas armas, no me cae simpático. Pero también me pongo del otro lado. A mí es cierto que si el policía la pierde es como si perdiese, no digo su vida, pero más o menos, porque le caben sanciones muy fuertes. Lo que sí cabe aclarar es que no le prohíbe el uso de armas al policía, sino que tendrá que tener la propia. Si el policía quiere portar un arma, tendrá que tener su propia arma registrada y llevarla. Puede hacerlo a eso. También es cierto que se registraron muchos casos duros y dramáticos con las armas de los policías en las casas. Acá, esto tiene nombre de apellido, Chocobar. Sí, sí. Sí, Chocobar. Además de Chocobar, también la argumentación del caso de la chica, como se llama, Nair, que lo ejecutó al novio con el arma del papá. Ah, Nair Galar. Galar, Galar. Que lo ejecutó al novio con el arma del policía. Y bueno, hay un montón de argumentos de un lado para otro. Pero yo recuerdo ese primero, que lo comentó, no me acuerdo de todos los que han pasado acá, un especialista que decía, lo primero es que hay que asegurarse, asegurarle al policía, es un lugar medianamente seguro. Vos no podés mandar a un policía a una zona roja, para que viva en una zona roja. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener algún inconveniente. Pregunto, ¿en otros países cómo será la policía? ¿Podrá tenerle el arma o no? No lo sé. La verdad que no lo sé. Si la llevan o no la llevan. ¿En otros lugares? Sí, me parece que en Estados Unidos no la llevan. Me parece. Esta mañana escuché un comentario... No, en Estados Unidos sí. No, no la llevan a su casa. De su casa. ¿Sí? ¿La llevan a su casa? A ver, perdón, ¿no? Sí, sí. En mil películas se ve. Bueno, no, es porque yo he visto también en películas donde tienen su casillero y dejan su arma. Depende del Estado a lo mejor. ¿De qué Estado? Seguro. De mexicanos. Esta mañana escuché un argumento medio bizarro respecto a este tema. Una persona creo que había hablado con Miguel Claria, que dijo, la sociedad no le obliga al médico a andar con el bisturito del tiempo. Sí. Ah, bueno. Pero no tiene que... Ah, claro. Yo te cuento, por eso es medio bizarro. Tiene que ver. Dijo, ¿y por eso? ¿Por qué se le va a obligar al policía que tiene una sobrecarga de estrés en las seis, siete horas, ocho horas que dura su turno de trabajo a prolongar ese estrés y esa presión de tener el arma todo el día si por ejemplo va al río con la familia y tiene que tener el arma encima? Es un poco, digamos, que tiene que ver con este debate, con esta discusión. Sí, sí. Bueno, hay argumentos de los dos lados. También hay algunos que dicen si es policía a las 24 horas de una forma u otra o solamente ocho horas por día. Y si es médico 24 horas también parece que con ese criterio. Sí, por eso. Es todo discutible. Sí, por eso hay argumentos de los dos lados. Pero es como veníamos diciendo, hay muchas medidas que se tomaron en el gobierno anterior, para bien, para mal, lo que sea, que este gobierno da marcha atrás. Por razones o no. Pero ese es el tema que siempre decimos. ¿Y con el anterior, ese de los presos extranjeros? Ah, también. ¿Cuál es el argumento, digamos? ¿Y un extranjero que comete un inicio? No, bueno, es por una cuestión, digamos, para no estigmatizar. Pero si son delincuentes, estigmatizamos a un argentino. Sí, pueden cumplir condena acá. Tenemos que pagar todo lo que... Ah, sí, sí. ¿Qué significa una persona? Ese es el otro argumento. Bueno, seguimos. Sí, como no, con mucho gusto. La que sigue dice, resabios de Macri. ¿Por qué? Porque según datos del INDEC, en noviembre las ventas en supermercados cayeron 2,3%. Y aquí está la otra cuestión, que es la venta mayorista. Creció el 4,1%. En el primero de los casos se frenó la recuperación del consumo que se había reflejado en octubre. Mientras que en el segundo suma dos meses seguidos con saldo positivo, porque antes se vendía muy poco. ¿Qué más? Hay loco para todo, como dice la frase, ¿no? Para ir ganando tiempo, turistas salteños empezaron a hacer el asado en el baúl del auto. No. Con GNC. Sí. Casi se prende fuego. Los bomberos llegaron justo a tiempo. Ocurrió en el balneario 7 cascadas de la falda. Después hubo otra versión diferente, pero parecería ser que la que los bomberos dieron es esta. Sí, sí, sí. Pero, bueno, digamos. Para ir ganando tiempo al lado del tubo de GNC. Qué vamos. No hace falta pensar mucho. Sí, sí. Pero bueno, así son. Hay loco para todos. Hay loco para todos. Y la última de todos es, esto lo debería comprar Susana. Yo creo que hasta deberían donárselo. Sí, a ver. Un ruso vende un huevo de dinosaurio a 12.500 dólares. Para Susana no es nada. Nada. ¿De dónde lo saca? Está comercializando un embrión fosilizado. Supuestamente hace 65 millones de años. Según la información es un terópodo que vendría a ser como una especie de avestruz antiguo. Mirá vos. Pero venden el 12.500 dólares. Sí, es barato. Le digo porque tiene 65 millones de dólares. Para Susana es barato. Pero eso la hay. Yo digo, se lo merece ella, ¿no? Sí, claro. Pero científicamente eso de tener un valor, si es cierto, es un valor, científicamente, es un valor muy importante. ¿Dónde encuentran estas noticias, gracias? En Animal Planet. Busca. Las procesosas aguas de la web. Las circulentas. ¿Cómo sabes si ese huevo es real? Claro. Por eso digo que científico. A lo mejor tiene alguna documentación que lo acredite. O algún análisis científico que lo valide. El análisis del carbono, no me acuerdo cuánto era. Carbono 14. Carbono 14. Ayúdeme, hay un famoso huevo, es con F el nombre, algo de Favergé, Favergé, algo así, histórico, ¿no? Que hay varios de esos que se tratan de encontrar porque son de unos orfebres de hace 400, 500 años que se hacían en Europa. Sí, no lo puedo ayudar en esto. ¿Algo de Favergé, Favergé, algo así? No, no. No, después trataré de buscar el nombre. No, no hace falta, no hace falta. Pero esos eran de oro, ¿eh? Esos eran de oro y hecho por... Este es distinto. Este es distinto. Cuesta, cuesta caro. Disculpen, 10 con 2 minutos.